Las bolsas europeas reaccionan de forma optimista al último indicador de market que predice una salida de la recesión en la eurozona. El Eurostox, 50 de los principales valores, avanzó en más de un 1% y el IBEX 35 de Madrid se adjudicó un 1,47. De esta manera, cerca de los 8.200 puntos, el índice madrileño vuelve a estar en ganancias desde principios de año. Paralelamente, la prima de riesgo de los bonos españoles a 10 años bajó a los 303 puntos. Los índices europeos también se beneficiaban de la buena salud bursátil en Wall Street, donde los resultados empresariales trimestrales mejores de lo esperado seguían situando al Dow Jones en récords históricos. Por su parte, el euro se mantenía en 1,32 respecto al dólar, mientras que el precio del barril de Brent descendía a los 107 dólares y el de Texas a los 106.